hola esta fue mi mañana me levanté a las 7 y 30 a las 8 ya estaba desayunando dormí muy mal porque tenía muchos nervios y ansiedad luego fue la peluquería hacerme un tratamiento en el pelo para secármelo y hacerme una planchita después para ir a la graduación con el pelo todo planchado y perfecto bueno recién volví la peluquería antes de ir me había puesto como se dice un cero me ha dado la cara me ha puesto un cero así cuando volvía me puedo maquillar tranquila ahora yo no tengo una base de mi color me compré una clarita y yo estará oscura y una clarita entonces pongo un tospop como que no es lo mejor del mundo pero a mí me sirve porque a veces tengo la piel de un color en verano en invierno y comprarme una base por temporada no sería lo ideal así que me compro estas dos y las voy usando ven acá la estoy mostrando y voy buscando el tono depende de la temporada esto está muy oscuro miren si quieres hacer un muestro ven se nota mucho que no es mi color más o menos está tan mal pero le faltaría un poco de blanco estoy buscando color claramente no era la base de mi tono me la esparcí por toda la cara y cuando termine dije estoy morena fui me la quité y después agarré y me hice bien el color después de los incidentes que tuve ahora sí este es más el tono más blanco estaba muy muy grancia de golpe este momento es cuando más fea estás porque te estás poniendo una cara de un color una cara de un color la cara de un color que parece aca que es mi tono pero aca en personal si se ve más un tono no es el mismo tono que el mío que me estaba poniendo recién pero es más parecido a mi tono encima estás tipo con toda la piel muy perfecta y los seres humanos no tenemos la piel perfecta así que nada me saco el color que me he puesto en las cejas en los labios o sea este color en frío que hace voy a ser sincera todo se empieza a ver raro voy a fregarlo hace frío entonces la cara se pone tiesa bueno ahí le estamos agregando los colores ahora empiezo a hacer otra cara pero acá nos vamos a ir para con la esponja casi rompo todo con brocha todo esto va a ser maquillaje muy muy express porque se me está haciendo tarde como siempre pensé pero sí pensé que hacer a las 10 salí 10 y 20 y además me quedé a esas ocho con el peluquero así que no punto malo ahí porque para mucho tiempo y me voy a poner un poco de rubor porque como que lo necesita yo les juro que acá personalmente estoy quedando mejor en mi cámara voy a usar este blush no es blush es rubor pero tiqui 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 no sería mejor ocasión probar un producto que no usaste en tu cara pero es lo que hay y con lo que hay se hace lo que una puede se puede natural por lo menos en esto en esto tengo un polvo que amo que es llegamos si quiero un polvo que amo Es un polvo que le compré De MAC De Patrick Star Que debe estar Vencido Pero no tiene olor feo Así que Lo usaré Tengo una remera negra La cagada de la remera negra Todo lo que me hace el peluquero Lo estoy arruinando Ahí está Ahora vamos a seguir con lo siguiente Vieron que primero va Crema, esponotopolvo Vamos a poner un poquito más De bronzer Porque se llama un poquito La piel la tengo pieza Después del primer que tuve con la base Aquí les muestro un poco Como quedó la piel Después me terminé Maquillar fuera de cámara Porque es demasiado tarde Acá en el auto Les muestro un poco De mi maquillaje Me olvidé hacer un total look Pero era un blazer negro Una camisa blanca Y un pantalón negro Y estoy en el auto Con mi mamá Mi abuela y mi novia La entrada para los estudiantes Era a las 12 y cuarto Y para los padres A la 1 y cuarto Pero entré como a las 12 y media Ahí me pidieron el documento Me dio la túnica Y el sombrero Acá bajando las escaleras Les muestro un poco Cómo me queda Con este look Me sentía como los jueces De Inglaterra No tanto como High School Musical Pero sentía que en cualquier momento Se íbamos a hacer una corea Todos juntos Sincronizados Me crucé con un montón De compañeros Que no veías un montón Entonces nada Me la pasé hablando Charlando Acá nos podíamos sacar fotos Con la Copa del Mundo O con WADE Yo me saqué con un compañero Que hice la tesis Fotos Acá Éramos 200 personas Esperando para ingresar Que nos organizen En ese momento Yo no sabía absolutamente nada Qué tenía que hacer Nada Acá nos estaban nombrando Y poniéndonos en filas Por carreras Grabé un poco De la graduación Pero nada Quería disfrutarla Así que solamente Ese corto video De donde estaba sentada yo Sato Clara Parando las cámaras También disfruté mucho Bueno, calculé Que iba a haber compañeros Pero no fue como Ay, a vos te toca A vos te toca A vos te toca Porque como Nada Vieron cuando uno Quiere transitar algo Solo Como El qué pasará El cómo se sentirá Uno Como que Es muy personal Bueno, yo lo quise pedir Yo soy muy intro A veces Muy introspectiva Conmigo misma Entonces como No quiero Avasallarme O esto O lo otro O qué te dieron a vos Como que Fue lo que viví Esto es lo que me pasó a mí Fue mi facultad A ver Nada Era Mero en el rojo Que era de los simples mortales No me tocó el dorado No Fue como Bueno, listo Era esto También era como Re Ay, una graduación Entonces era Guau Pero bueno A ver El día que yo sentí Que me recibí Fue el día Que rendí mi última materia Que me tiraron los huevos Y ahí se terminó Yo nunca más pensé En la facultad También es como No sé Es raro Cursé toda mi vida A ver Yo estudié periodismo deportivo Estudié comunicación Estudio desde que salí de secundaria Es como raro También este momento En mi vida Que diciendo Que un día me iba a despertar Y era como Ay Vos no te graduaste Vos tenés que seguir viniendo Y yo Ah Sí Son cosas que uno Los vive reintro Y a veces es raro Entonces nada Un cierre Fue hermoso Fue muy lindo Fue raro Como que uno nunca se lo imagina O por lo menos yo no me lo imaginaba Y lo viví Y era como No tengo expectativa sobre esto Lo quiero vivir Y fue muy lindo No quería cagarla Nada Lo disfruté La pasé bien Me saqué fotos Y nada Ya está Pondré mi cuadro En mi cuarto Lo miraré todos los días Y el día que caiga Y el día que diga Soy licenciada Ese día se los cuento Pero por ahora no pasó Así que nada Eso fue la graduación Por si les interesa Es un video que Voy a ser sincera La voz de Necesita Porque no te explican una mierda Llegás a ese día Y te decís Ah, era esto Y vos Ah Pero bueno Nada Fue la pelo de la mañana Amo el pelo plachado Lo amo Lo amo Lo amo Fue un día re largo Y feliz Así que nada Contenta Y quiero Gracias por ver el video Nos vemos en un próximo video Chao